¡Hala Furgo Zeltiñas! ¿Qué tal? ¿Os gusta mi nueva furgoneta que me he comprado? Pues sí, me lo estabais diciendo, que me hacía falta algo más grande y aquí lo tenéis, mi nueva furgoneta estaba un poquito oxidada y llena de golpes, un poquito vieja pero no me alcanzaba el presupuesto Pues nada, quedaros a ver este vídeo No, en blanco, hombre, esta furgoneta no es mía me la han dejado desde Vancouver y bueno, efectivamente es una furgoneta antigua Pero vais a quedaros alucinados porque dentro sí que está camperizada y hay una auténtica caso rodante Así que si queréis verla dentro, quedaros a ver este vídeo porque empezamos ¡Putas moscas, coño! Bueno, Forgo Celtiñas, pues bienvenidos a un vídeo muy especial Estamos con Iván de Vancouver, muchas gracias Iván por atenderme Y nada, ¿qué tiene esta furgoneta, este secreto? Si nos puedes contar un poquito Chicho, muchas gracias a ti por poder enseñarte nuestro proyecto Que ahora esta ya es una empresa ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una burbuja, una burbuja camper Que está ahí dentro, que es un mini piso dentro de la furgo Claro, porque vista por afuera no tiene ventanas, ni tiene nada Parece una furgoneta normal y corriente Sí, 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 de hecho eso es su esencia Que dentro de una furgoneta normal, corriente, sin modificar Puedes tener una camper En cuestión de menos de una hora lo tengas instalado Bueno, pues nada, tengo ganas de verla, ¿me la enseñas? Hombre, claro, vamos allá Vamos allá Pues venga Pasamos Como comentábamos El plan es poder tener una furgoneta para trabajar y meter el cubo dentro O alquilar una furgoneta y meter el cubo Para eso hemos hecho dos cubic El de salón, que es el que está delante Y el de cocina atrás ¿Cómo los metemos? Pues tenemos unas plataformas El cual está el cubic en la plataforma Y lo deslizamos por estas guías hacia adentro Se ata con eslingas para que se considere carga fetos legales y no haya como lugar Pasamos y os lo enseño Aquí tenemos un sofacito y esta es la mesa La abrimos y tiene dos posiciones Esta y esta otra Aquí tenemos para meter las mantas Amigo, vale, hace doble función Hace de mesa y... Y aquí la mesa Para teletrabajar o para comer Sí, señor Y lo guardamos Ahí va Vamos a hacer la cama Que sacamos los cojines Y aquí debajo tenemos un arcón Para meter lo que se quiera Sí, sí, ahí tiene bastante espacio Sí, bastante Y la cama Bajamos el somier Ahí lo tenemos Ostras, qué pasada, tío Sí, lo de las lamas está genial Para dormir ahí confortable Sí, sí, es un somier como si fuera... De una casa Así sí, que hace flexión Para... No es una tabla dura No, y vi que te transpira Aquí está Y así dormirías a lo ancho, ¿verdad? A lo ancho En esta, que es la Furgo Es una Jumper Hay un metro noventa Por un metro veinte De gama Colchadita Perfecto, claro Y mirad aquí el secreto Que claro, podéis Con los pies Tocar en la pared Claro Tiene todo este hueco hacia dentro Tiene todo este hueco Esto negro todo hacia dentro Para poder dormir a lo ancho Esto es una pared que Es un textil Con doble aislamiento De tripomant Y se adapta al contorno de la Furgo Porque es estándar para todas las Furgos Porque se adapta Si es una Crafter Es un poquillo más estrecha Pues eso Donde toque en la pared Hasta ahí llega tu Furgo Pero lo aprovechas todo Y aquí os enseño La litera arriba Esta cortina Aquí tenemos una litera En el siguiente modelo Va a estar ampliada Hasta aquí Va a ser de un metro setenta De largo Y así recoger la cama Es bastante rápido de recoger Sí Yo si tengo una grande Siempre me da Me da cosa Tener que andar a montar Y desmontar la cama ¿Sabes? Todos los días Pero Se hace bastante rápido Es bastante sencillo Aquí detrás podemos guardar también mantas Mira Todo este espacio Caray Hay mucho espacio Sí, sí Sí El colchón El otro está aquí guardado Lo importante es tener un sitio Para cada cosa Entonces aquí guardaríamos el edredón O lo que quieras Y listo Lo ponemos Esto va al revés Ahí Aquí encima del sofá Tenemos este armario Esto tiene una capacidad de 100 litros Eso Y metes aquí Todo lo necesario Estamos aprovechando al máximo El almacenamiento Sí, sí Está súper aprovechado Todo rincón Bien Porque esta furgoneta Que no te pregunté Esta es una L2 H2, ¿verdad? Efectivamente Es una H2 L2 Que es una de las más pequeñas En gran volumen De las que se suelen camperizar Pero eso Tenemos Para Tres personas dormir Tenemos cocina Tenemos fregadero Ducha Lo tenemos todo Después os lo enseñamos Sí, sí Está genial Y esto Que estoy viendo aquí ¿Qué es esto? Ese aparato Ese es el plato fuerte Esto es un proyector Aquí lo tenemos Y mira Aquí Bajamos Esto Hola chaval Entonces ahora mira Te sientas aquí ¿Eh? Y venga A ver aquí Una peli De terror Sí, sí, sí Como os comentaba antes Son dos módulos Entonces hasta De aquí Hacia aquí Es el módulo salón Y de aquí Hacia adelante El de ducha Y cocina Y aquí la división ¿No? Si aquí lo unís Claro Esta es una L2 Como decíamos Si fuese una L4 Pues caben tres módulos Entonces los vas ensamblando Meterías tres Pero dices tú No, solo quiero uno Y tal Pues nosotros te vendemos uno El que quieras El de cocina El de salón Solo uno Y es como que ampliable Tanto el techo Con paredes Y el suelo Está aislado Ah, amigo Claro Está todo aislado Para el frío y el calor Vale Cojonudo Tú a tu furgo No le tienes que hacer nada Que quieres ponerle también Caifles a tu furgo Pues doble aislamiento Pero el cubo Por sí solo Está aislado Aquí tenemos La mítica cocinilla Aquí para meter los platos Que se entienden Por aquí abajo Es una cocina La mítica portátil Porque la puedes sacar Y cocinar fuera Claro Entonces Ahí está Que tenemos más Para guardarlos Lo de cocina Y aquí la nevera Una nevera aquí potente Un arcón Sí, sí Una nevera grande Sí, sí Solo hay agua No hay cerveza Qué tristeza Esto es también Un ferradero El diseño Siempre así Estamos cuidando Ahí bastante El tema Madera Negro y blanco Este es el Sí, no La verdad que Es una furneta Muy, muy bonita Con mucho detalle Que puede parecer Muy de postureo Pero que sí De foto de Instagram ¿Sabes? O sea Aparte que pueda ser práctica O no La funcionalidad de dormir Sí que se ve Cada detalle Súper cuidadito Y que sí Una foto O sea Una furneta de foto De Instagram Para poner internet La verdad que Se mira súper bonita El plan era hacer Bueno, pues algo Un poquito Disruptivo diferente ¿No? Porque todas Tienden así A tener un estilo barco Entonces, bueno Vamos a hacer un estilo Casita ¿No? Pues tu mini piso Que te lo puedes llevar A la orilla de la playa Y aquí está Este es el grifito Por aquí rellenamos El agua limpia Que os enseño Ahora los depósitos Estos son depósitos Fabricados a medida Por rotomoldeo Donde este se rellena Tiene 24 litros De agua limpia Y esta De aguas grises Porque fue En el proyecto Fue una de las cosas Más complicadas La gestión del agua Entonces ¿Cómo hacemos? Pues Esta agua sucia Si tenemos que vaciarla Cogemos aquí El tapón Nada Lo estiramos hacia afuera Lo abrimos Y vaciamos En un área Claro Vivimos en un sitio Habilitado para vaciar Las aguas grises Que las aguas grises Son las aguas con jabón Que no puedes echar Hacia el campo Hacia el exterior Vale Para la gente Que no esté tan metida En este mundillo Del camping Pues las aguas grises Esas son las aguas De jabón O de la ducha Que no se pueden Que contaminen Y no se pueden echar A la calle Correcto Vale Aquí va el váter Que lo sacaríamos Ah vale Con baño y todo Con retrete Sí El retrete Lo pondríamos aquí Y tienes este hueco El potir también Más conocido Sí Comúnmente Vale Y bueno Y debajo del fregadero Como siempre ¿Qué hay? Pues la basura Ahí tenemos que poner El cuba Basura de toda vida Aquí en este hueco Aquí un quedería hueco Para poner a hilada Joder Yo esto comparado Con mi berlingo Macho Yo aquí Cuidado Solamente ya El poder estar Poder estar de pie Que no Ahora mismo Tenemos que Un metro Ochenta y seis Sí ¿Pero que tú ¿Cuánto mides? Yo un ochenta Mido Para que miréis Que yo Mido unos setenta A mí me sobra Bastante espacio En la cabeza Él es alto Pero yo mido unos setenta Y yo he sobrao Joder Esto comparado Con mi berlingo Bueno Y tú tienes pelo Sabes que eso aumenta También un poquito Pero bueno De momento Tengo pelo Aquí tenemos el armario Con baldas Unas toallitas Y aquí Un zapatero Es amplio Con el método Maricondo Enroscadito Sí Coge bastantes cosas La verdad Sí, sí Joder Hostia macho Sí, sí Vanesa nuestra berlingo Igual Vanesa guarda esto de ropa Bueno, no Vanesa no Vanesa dos ¿Para qué mentiros? Tú este trocito Sí Yo ocuparía un trocito así Y Vanesa ocuparía dos baldas Pero vamos O sea que Nosotros esto aquí Nos sobraría Mira Viendo de donde venimos Dime, dime Nada Que ahora que lo veía Esto es una batería de litio Que tenemos aquí Que con esto Tenemos una autonomía De iluminación Y de bomba de ducha Pues de unas seis horas Fíjate Hasta aquí Las clavijas Salían de la batería de litio Mira, sacamos aquí Esto alimenta el techo Sí, sí Entonces Eso Tú vas ampliando los módulos Como hablamos antes Pues nada Simplemente tienes que alimentar Uno con otro Aquí Le das Conectas Claro Tienes interruptor Sí, sí Con esta luz LED Todo por ahí Claro Para el proyector Pues nada Lo mismo Coges el proyector Y lo alimentas A esta toma de aquí Todo así Muy modular Sí, sí, sí Tiene aquí El punto de conexión Sí, sí Me gusta mucho Este azulejo ¿Esto es azulejo de verdad O es PVC? Porque eso para cocinar Siempre salpica Y siempre mojas todo No, esto es azulejo De verdad Del de cerámica La verdad es que Queda chulísimo Y le da un toque hogareño Tremendo Sí, sí, sí Y aquí mira Tenemos unas cestas De almacenamiento Que bueno Todos dicen Pero no se caen Pues no Pues simplemente Con estar ahí Un poquito ancladas Que están ahí ¿Ves ese diente Que tiene ahí la madera? Pues Ahí están Eso Las sacas Ah, pero se quitan Ah Ah, pero el diente es esto Este bordillo Ah, ahí no se caen Con ese bordillo Es suficiente Sí Para que no se caigan Entonces ahí Bueno, almacenamos Bueno, es un poquito de estética Y Estética Y práctico Coño Para aquí Para guardar cosas Si cuando quieres coger algo Lo Lo bajas Mira, una taza Y la vuelves a guardar aquí Sí Sin más Sí, señor Bueno, y ahora vamos a ir con el plato fuerte Que es la ducha Pues venga Tengo ya ganas de No me creo que aquí haya una ducha Pues sí, mira Es una ducha De 22 centímetros de ancho Aquí tenemos la ducha Aquí detrás está la ducha Pero bueno Ya no es que solo sea funcional Teníamos que hacer algo Estéticamente bonito Entonces Pusimos estos barrotes De madera Que le hagan un toque ahí Modernillo Y aquí está Esta es la ducha Y con espejo que todo Hola Bueno, el plato de ducha Va en esta zona Es abatible Se baja hacia abajo ¿Qué pasa? Ahora mismo Lo tenemos Lo vamos a fabricar Como los depósitos de agua Por la técnica de rotomoldeo Entonces está el proceso ¿Sabes que esto de los materiales? ¿Sabes cómo está esto ahora mismo? Sí, sí, sí Entonces está en ese punto Porque lo queremos hacer Bueno, pues De plástico Que baje Por el tema del óxido Del agua Por todo El plan sería Pues nada Pues coges el telefonillo Este es importante Con el botoncito este Para ahorrar agua Entonces abres Enciendes aquí la bomba Con esto ahorrar muchísima agua Porque eso Solo echas el agüita Paras Y no estás dejando correr Que el agua en las campers Sabemos todos Que es muy escasa Es escasa Lo que hablamos antes Es la ducha interior Y también tenemos la opción De ducharnos en el exterior Os lo enseño ahora Levantamos aquí La tapa del ovo Y Tenemos aquí el telefonillo ¡Ay! ¡Qué tipo de verdad! Bueno, Chicho Y una de Ya la última diferencia Con respecto a unas campers Son Los vidrios Le pusimos unas puertas De cristal Que te permiten estar En el interior Aunque esté lloviendo O si tienes frío También las cierras Y la verdad es que estás Herméticamente ahí Estanco En tu burbuja camper Claro, porque esto también Claro, esto ahí también Aísla del frío y del calor Claro, esto Aparte del aislamiento También debe de aislar Sí, aísla del frío y calor Tenemos pensado ponerle Un store Como el de casa También para bajar Por el tema del sol Pero bueno Sobre todo Aísla de Sí, porque realmente Bueno, desde mi desconocimiento Estás dejando Una capa de aire Estás dejando una capa de aire Entre la chapa de la furgoneta Y el módulo Nunca vas a estar en contacto Con la chapa directa De la furgoneta Exacto, mira Aquí se puede ver Esto es una tapa Que le metemos Aquí Ah, mira, ves Ese huequillo Que queda ahí Pues el aire Está siempre en circulación Sí, sí, sí Esto es lo que digo Una furgoneta toda De trabajo De golpes Que utilizas por la semana Para ir a trabajar O ir a la obra Lo que sea Y luego en vacaciones Instalas el módulo Y Sí Y eso Tu furgo Bueno, eres escalolista Tienes la furgo toda sucia Bueno Tú en cuanto pones el módulo Tú en tu cubo Estás limpio O sea No ves en ningún momento La chapa Entonces Bueno, te permite Estar en vacaciones Y bueno Estar agradable Aquí tenemos Si estáis Bueno Pues con las vistas Aquí hacia el mar Pues nada Estás dentro Como en la terracita De un hotel Sí, sí La verdad que Una pasada Y muy bonito Entra por los ojos Sí Esto Está súper chulo Y sabes lo mejor Que no entran las moscas Joder Para las moscas Me traen frito Ah, ves Luego no soy yo loco Que te muerden De verdad Sí, sí Ahora te entiendo Putas moscas Bueno, furgo centiñas Pues estamos ahora aquí Dentro del Vancouver Se ha unido ahora Jordán Que es la otra parte De Vancouver ¿Qué tal? Y nada Ahora vamos a hacer aquí Unas preguntillas Que tengo aquí apuntadas Para preguntarle Y resolver todas las dudas Bueno chicos No sé si me podéis explicar Un poquito Cómo nació Esta idea de Vancouver Y este concepto Tan innovador Bueno pues Vancouver nació En el 2019 Cuando un colega Quería camperizar Una furgo Con 400.000 kilómetros Y dice Usted Tú estás loco Vas a hacer una inversión Atrás De 10.000 15.000 o 20.000 euros Y mañana se te estropea El motor Y te tienes que Tirarlo todo Entonces dijimos La mítica idea Esa que se te encienda Bombilla No, hostia Había que hacer Un módulo De quita y pon Para si le pasa algo A la furgo Pues sacarla Y así poder Comprar una furgo Pues yo que sé De esas de 3.000 euros Que había antes Porque ahora ya no hay nada Pero ahora bueno De 5.000 Y lo metes Y eso Si se te rompe la furgo Pues lo sacas Y después de ahí salió Un poquillo Que si tienes una furgo Para trabajar Que también la puedes usar Para trabajar Y para meter el cubo Ese fue el inicio Un poco de la idea De quitar y poner Todo lo que es la camperización Entonces bueno De ahí ya fue surgiendo Un poco todo Hasta llegar aquí El diseño final Claro De esa idea inicial De poder quitar La camperización Y meterlo en otra furgoneta Pues llegamos a esta idea De usar cualquier furgoneta Para meterlo Y poder camperizar Cualquier tipo de furgoneta H2L2 De gran volumen Vale Otra pregunta Que seguramente Hay gente que se lo va a preguntar Es si este módulo Hay que homologarlo Una vez que lo metemos En la furgoneta Si nos puede decir algo La policía O podemos pasar la ITV Con este módulo En principio Se consideraría carga No es necesario Homologar nada De lo que hay instalado En el cubic Tú luego lo pones Y en teoría Tienes todo ya Sin necesidad de homologar Ahora Que quieres hacer Alguna modificación A tu furgoneta Y ampliar un poco Las capacidades O características De camperización De vancubic O sea de los cubic Pues si podrías hacerlo Pero eso tendrías que homologarlo No habría problema Claro O sea a mí En ese problema Se me ocurre Si yo hago a mí El depósito de agua Que había aquí De 40 litros No creo que era Se te queda corto Claro Se podría llegar a poner Un depósito abajo O exterior Si quieres instalar Un depósito Efectivamente Lo puedes instalar Incluso puedes abrir Una ventana En alguna de las puertas Una claraboya Lo que necesites Y eso tendrías que homologarlo Claro Pero eso ya luego Cliente Claro Eso ya lo Claro A ver Esto está un poco Pensado Pues para Dar la solución rápida ¿No? Del camperizar Pero Cada uno lo puede adaptar Un poco a sus necesidades Y a sus gustos Y al final Tienes que hacer tuyo El módulo Genial Genial Está genial Otra pregunta Por ejemplo No sé los plazos de entrega Que vais a estar manejando Con estos módulos camper Porque sí que es cierto Que por ejemplo Con esto de la pandemia Hubo un boom Y bastante grande Las foronetas camper Y las autocaravanas Y hay empresas que están ya Tienen listas de espera Para poder camperizar Una foroneta De incluso dos años Hay varias empresas Que tienen listas de espera Muy grandes No sé vosotros Que plazos de entrega tenéis Y si tenéis mucha lista de espera Para poder Hacerse con Un módulo Cubi A ver El diferencial Creo yo O la ventaja Que tenemos Es que Los plazos de entrega Se van a cortar muchísimo Con una camperización Estándar Personalizada Para un vehículo Esto es algo Estandarizado Con lo cual La idea Sería un plazo de entrega De una semana Tú lo quieres Lo pides Que te tarde en llegar Al punto de recogida Y ese sería Tu plazo de entrega Esa sería La idea Y un poco La propuesta Que vamos a introducir O que queremos introducir En el mundo camper Vale Y la última pregunta No sé si me podéis hablar Un poquito de precios Y si tenéis Aparte de este modelo Que acabamos de ver en el vídeo Hay diferentes modelos Bueno Diferentes gamas De terminaciones De VanCubi Pues mira Los precios Arrancan desde Dos cubis Como este Desde Trece mil Y pico euros Ahí después Va dependiendo De los accesorios Que quieras Incorporar O No los necesites No necesito ducha Pues No la meto Claro Que necesito No necesito la litera Pues no la pongas Claro Si eres una pareja Y te gusta el rollo aventura Meter bicis Y tal y cual Una litera de niño Solo la llevas A una tercera litera Que podría ser de adulto La llevas solo en caso De necesitarla También el tema De mesa Sofá Y demás Sería un extra Y por ejemplo Alguien que le gusta Andar en bici Montaña y todo eso Y necesita meter la bici Y cargarla dentro De la furgo Esto es un estorbo Y prefiere llevar la furgo A un sofá y una mesa Claro Si no lo vas a usar No hace falta No hace falta llevarlo Esto lo eliminarías Y sí que tendrías la cama ¿No? Te metes las bicis Sí que tendrías la cama Pero no la mesa Y entonces la cama La que vimos antes abajo La podemos hacer A media altura Entonces tendrías La cama a media altura Y debajo las bicis Es una opción Que bueno Mucha gente Que sus necesidades Así lo requiere Vale, vale Perfecto Genial Y ahora si alguien más Os quiere contactar Y pediros más información No sé si podéis decir Dónde estáis ubicados Y cómo os pueden contactar Ahora físicamente Estamos en Vigo Tenemos pensado Abrir otros puntos De distribución Por todo el territorio español Y bueno Por Instagram Por TikTok Somos TikToks también Soy, soy Las redes sociales Ahí a tope Aquí donde nos ves Y nada Este fin de semana No El siguiente Estaremos en la feria de Madrid El Caravaning MEC Madrid Expo Camper Caravaning Y ahí haremos La gran presentación oficial Ahí ya salimos A lo grande Con los Cubic Yo también voy a la feria Así que Pues nada Si queréis acercaros entonces Y conocer el producto de ellos Y me conocéis a mí Hacemos un 2x1 Perfecto Pues nada Nos vemos allí en Madrid El próximo fin de semana En la Madrid En la feria MEC ¿Cómo es? Caravana Caravana Madrid Expo Camper Y Caravaning Correcto Eso es En el IFEMA Ahí está No hay pérdida Ahí estamos Bueno pues nada chicos Muchísimas gracias La verdad que el producto Me ha encantado Y bueno La gente ya está por ahí diciendo Si me paso una más grande Aún no he dicho nada oficialmente Pero bueno Esto pues me gusta para mí No voy a aún decir nada Pero vamos Que eso Que sí Que me ha gustado mucho Yo aquí haría maravillas Madre mía Increíble Muy bien Pues Chicho Muchísimas gracias Gracias a ti por Por este rato Y por dejarnos enseñarte Nuestro producto Genial Pues nada Un placer Chao 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 Salud Y luego la vamos a vaciar Por el fregadero atrás Bueno pues ya nos hemos duchado Bueno Estamos aquí La mar de bien Viendo Aquí El cine Un video 20 camarillas La mar de bien ¡Gracias!